hola hola chicas cómo están el día de hoy como lo vieron en el título vamos a hacer una estructura de pvc para fondos de vídeos los materiales y herramientas son tubo de pvc 4 test 2 codos y las herramientas segueta metro y lápiz si quieres saber cómo queda esto pues sigue viendo el vídeo aquí les estoy enseñando los tubos de pvc que yo compré estos miden 13 metros cada uno las tres son estas estructuras que nos van a servir para la unión de las de los tubos que vamos a cortar y los codos también son estructuras que nos ayudan a unir piezas las herramientas son esta es una serie tap si alguien no la conocía un metro y el lápiz que en este caso yo utilice un bolígrafo lo primero que vamos a realizar va a ser tomar nuestro metro y medir el tamaño de la estructura que queramos yo creo que mi estructura la parte superior sea de un metro 50 porque yo soy bastante alta y el mío 168 aquí medimos nuestra estructura la marcamos para no tener errores y luego de esto vamos a tomar nuestra segueta y cortaremos como mis tubos son de 3 metros yo en realidad solamente tengo que cortar dos de ellos aquí podemos observar en la imagen que vamos a necesitar 4 de un metro 50 que es la parte superior de la estructura cortamos y hacemos lo el mismo procedimiento con el otro tubo hacemos la medición hacemos la marcación y vamos a cortarlas esto tienen que hacerlo con mucho cuidado porque la segueta corta bastante en realidad luego de esto vamos a tomar las estructuras que son para unión en este caso van a ser los codos aquí en la imagen que aparecerá en pantalla les mostramos donde vamos donde vamos a unir con los codos que va a ser la parte superior dos de las piezas y en la parte inferior lo que nos queda vamos a utilizar las tres las tres es para la unión de tres tubos de la estructura la del medio que le va a dar mucho soporte y en el y donde vamos a poder estirar la telita la parte de arriba y pues las patas que posteriormente las vamos a realizar aquí les muestro cómo iba quedando realmente esto es algo súper fácil de hacer luego vamos a medir 30 centímetros para hacer el restante ya les dije que yo mido 168 y luego que lo medimos lo cortamos hacemos un procedimiento y colocamos las tres porque va a ser la unión de tres de tres piezas chicos realmente les digo que esto es súper fácil de hacer aquí se los muestro no hay nada que envidiarle a uno profesional esto funciona igual se mantiene igual y sale mucho más económico yo me gasté 19 mil pesos colombianos aquí realmente les digo que no sé qué pasó con el vídeo esa parte no la grabé o se me olvidó mi novio estaba muy animado aquí vemos a mi tía molestando pero lo que les quiero decir aquí le enfoco las paticas porque no lo grabé pero el proceso fue exactamente el mismo medimos el tamaño de las paticas que queramos nosotros la medimos de 10 centímetros cada una y hicimos cuatro para cada lado de la estructura y aquí vemos a mi novio payaseando completamente o sea mire mostrando la tela que lleva que yo voy a usar y haciendo pendeja pero él fue el que me ayudó completamente en hacer esto y ahí está grande y aquí les muestro yo cómo quedó el resultado final espero que realmente les haya gustado que le inserto un videíto y eso es súper fácil de hacer bueno y sí bien aquí